El hijo del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, Michael Reagan, declaró en una reciente entrevista que actualmente existen pocos líderes influyentes en el mundo y que el presidente ruso, Vladimir Putin, es sin lugar a dudas uno de ellos. Estados Unidos carece de una política exterior clara y firme actualmente y precisamente eso explica el triunfo que están teniendo los grupos terroristas en Irak tras la retirada de las tropas estadounidenses de ese país, señaló el comentarista político Michael Reagan en una entrevista con en el programa Américas Forum de la cadena No Max Televisión. En este momento, en el mundo en el que vivimos faltan líderes fuertes como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Michael Gorbachev o al Papa Juan Pablo I, que podrían ponerse en pie y decir, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿qué están ustedes haciendo? ¿qué está pasando? detengan esto de inmediato, explicó el hijo adoptivo del presidente número 40 de Estados Unidos, si existe un líder en el mundo hoy, ese líder es Vladimir Putin, Putin, señaló el analista político. Según explicó, el mandatario ruso es básicamente el titiritero y todos los demás están movidos por la cuerda que él les ha permitido tener. Durante la entrevista, Reagan afirmó que ya era hora de que alguien asumiera la responsabilidad al igual que lo hizo su padre tras el escándalo Irán contra. Cuando uno acepta la responsabilidad, nosotros aceptamos a quien la asumió, señaló Reagan. Sin embargo, nadie en Washington quiere asumir la responsabilidad de lo que está pasando hoy en día, agregó.